Si sufres de estreñimiento, si tienes el colesterol por las nubes o simplemente te encantan las recetas fáciles y deliciosas, quédate hasta el final del video. Hoy prepararemos caigua rellenas, una receta peruana que disfrutamos con algunas pequeñas variaciones en países de Centro y Suramérica. Los ingredientes a utilizar te los dejo en los comentarios. El principal es la caigua o pepino de agua conocido también como archucha o en lengua quechua, archucha. Ya que es un alimento ancestral, para ellos era una planta mágica. Lo primero que vas a hacer es cocinar en poca agua el pollo con sal y los condimentos de tu preferencia. Lo desmechas y lo reservas. Entretanto, en un caldero bien caliente, viertes un poco de aceite y la cebolla, el ajo, el pimentón, todo esto finamente picado. Te recomiendo que lo hagas a fuego medio y que revuelvas constantemente para que no se peguen entre sí. Cuando ya sientas ese olor ahogadito, a guiso, no sé cómo lo llaman en tu país, entonces empiezas a agregar los demás ingredientes. ¿Y cuáles son esos otros ingredientes? Pues ahí en los comentarios te dejé toda la lista, pero te lo voy a decir acá también. También maíz, zanahoria, tomate, todo picado en cuadritos pequeñitos. Le puedes poner sal, pimienta, especies si son de tu gusto y le bajas el fuego. Continúa revolviendo poco a poco, lo dejas más o menos entre 5 y 10 minutos hasta que el olor en tu cocina te diga que eso ya está, que todo se ha combinado los olores y los sabores. En este momento entonces vas a adicionar ese pollito desmechado que tenía reservado, lo remueves muy bien continuando con el fuego bajito. Agregas perejil finamente picado, cilantro, si también quieres bien finamente picado, lo vuelves a revolver, lo tapas y apagas el fogón, pero lo dejas para que todos esos aromas se complementen. Y si te preguntas dónde está la caigua, pues claro que es nuestro ingrediente principal, lo dejamos para el final porque es para rellenarlo con toda esa delicia que ya teníamos allí, lo primero es lavarlo muy bien. Luego fíjate que tiene una parte más ancha que la otra porque la más ancha es donde ya estaba agarradita de la planta y la más angosta es la puntita, por ahí la vamos a rellenar. Entonces lo que vas a hacer es medir más o menos aproximadamente unos 2 centímetros y vas a cortar, no la vayas a tirar porque esa va a ser la tapita. Luego vas a sacarle las semillas, mira lo fácil que salen las semillas, es muy muy sencillo. Entonces si quieres puedes con la ayuda de un utensilio de cocina, un tenedor, lo que tengas a mano, mirar que no quede nada, absolutamente nada de semillas, que quede bien hueca. Y por ahí vamos a empezar a rellenar y rellenar y rellenar, dejando un pedacito de espacio para la tapita. Entonces fíjate, esta tapita que estábamos guardando la vamos a colocar al revés y con la ayuda de unos palillos de dientes, unos pinchitos de madera, lo que tengas en casa, lo que te quede más cómodo, lo vas a asegurar. Luego vas a agarrar el molde de tu preferencia, lo vas a engrasar, puedes colocar unas rebanadas gruesas de papa, en este caso pues le pusimos unas rebanadas gruesas de zanahoria para que le des ese dulzorcito también que tiene la zanahoria. Y encima colocas las caigüas ya rellenas o nuestras archuchas, como las llamamos en Colombia, y lo metemos al horno. La temperatura del horno, unos 180 grados y lo dejas por 15 minutos. Y mira nada más lo suave que queda, lo jugosa porque este alimento tiene muchísima agua y al compenetrarse y complementarse con los sabores de los demás ingredientes, el olor es delicioso y tiene muchísimo aporte nutricional. También, como te había comentado al comienzo del video, si tienes estreñimiento, la caigua o archucha tiene mucha fibra que te va a movilizar tu intestino para que puedas ir al baño sin problema. También tiene tiamina, vitamina C y es un excelente acompañante para las personas que tienen problema de colesterol alto porque ayuda a acomodar el metabolismo. Esta receta la puedes acompañar con arroz, lo puedes acompañar con lo que tú quieras, siempre va a ser muy rica y mira lo fácil que fue de preparar. Espero que compartas esta receta con toda esa gente que tú quieres y deseas que coman rico y saludable. Regálame un like y si todavía no formas parte de nuestra familia, ¿qué estás esperando? Pincha ese botoncito rojo, activa la campana de notificaciones. Te mando un abrazo, muchas bendiciones, chao, 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 chao.